¡Muy bien! ¡Vamos a estudiar inglés! S-E-N-T-O ¿Qué palabra es? ¡No entiendo! ¡Ton! ¿Qué significa piedra? Ahora vamos a ver otras palabras. Quitamos la S y nos queda tono. ¡Ton! Quitamos la E y dice tonelada. ¡Ton! Ahora quitamos la T y dice en. ¡On! Traemos la E y dice uno. ¡One! Quitamos la E, ponemos la S y dice hijo. ¡Son! Ahora quitamos la S y movemos la O y la palabra es la misma. ¡No! Traemos la T, la S y la E y dice nota. ¡No! Quitamos la N y la S y cambiamos la T y luego la O y dice dedo. ¡O! Quitamos la O, movemos la E, traemos la N y dice bien. ¡Ven! Ahora movamos la T y la N y en inglés, red se dice... ¡Ned! ¡Es una red de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! Veamos una sección de letras revueltas en inglés. Ya están revueltas. ¿Cuál es la palabra? ¡B-I-N-O-S-A-U-R! ¡Dinosaur! En español, dinosaurio, puede mezclarse cuando menos veinte veces en palabras cortas, palabras largas y palabras que rimen como sol y run. Que en español quieren decir sol y correr. Mencionen el número y lleven la cuenta. Veamos si llega la 20. ¿Están listos, amigos? ¡Sí! Yo diré la palabra. Sujeten sus cartas a ver qué resulta. Dino, dos, dos, tres, cinco. ¿Qué les parece? Ya llevamos cinco. Ahora tenemos... ¿Cuántos llevamos ahora? ¡Quince! Muy bien. ¡Run, run, rain, rain, rain! Y son las 15. ¡Oh! Ahora sí que tenemos letras sueltas. Niños, hola, soy yo, el fabuloso Fricky. Les demostraré mi truco de la banana. Primero llamaré a mi ágil ayudante. ¡Bobo, aquí entras! Ahora lo que necesito es hilo, una aguja grande que siempre deben sostener con la punta hacia abajo y una banana bien madura. Dije una banana bien madura. Mientras yo intento liberar la banana de Bobo, consigan un hilo, la aguja y la banana. Y nosotros regresaremos en un momento. ¡Gracias! I want a scrambled word. ¡Comen! ¡Oops! ¿Qué es esa scrambled word? ¡Gimme a B, A, R, y un N, E, Y! Y lo que hayas en el cielo? ¡Barn, E! ¡Gracias de la Y! ¡Gracias de la E! Y lo que se da, te diga a mí. ¡Barn! Now you lose your N, and you've got a bar. Lose your B, gain an E, and you've got R. Now you move your E, and look what's here. Tell me, what have you got? ¡Ear! 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 Now where's the B we had right there? Well, what do you know? We've got a bear. Look right up there in the sky. It seems to be our missing Y. Come on, Y, just land right here. Now what have you got? You're right, it's here. Just one more. Oh, hi, big guy. It's time for me to say, bye, bye. Why don't you kids see how many words you can get out of your name? Vamos a aprender inglés. Tenemos muchas letras. Las ordenaré. Y dice, teacher. Esa palabra significa maestro. Ahora practicaremos la pronunciación de algunas palabras. Comenzaremos con la letra T. B, T, D, R, T, R. Ahora con la letra E. Ir, 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 ir. Ahora con la A. H, A, H, R, H. Ahora con la C. Chir, 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 cop, ter, car. H. Ha, que, te, tir, ir, ir. E. Ir, 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 ir. R. R, 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 R. La pronunciación en inglés es muy fácil. Pueden estudiar muchas palabras en su diccionario y así las aprenderán. Y además se divertirán mucho diciéndolas con nosotros. ¡Vamos, chicos! Quiero ir a una jornada escrablea y quiero ir a la... ¡Carnival! ¡Eso no es carnival! ¿O es? ¡Para conmigo! C-A-R-N-I-V-A-L ¡Carnival! ¿Remember our field trip to the carnival? Come on, we'd use the letters we get out of the word carnival and show you kids the snapshots we took. We got there in a... ¡Van! We held on to the... ¡Rail! And filled our balloons full of... ¡Air! And got to ride in the bunker... ¡Car! Saw the strong man lift the... ¡Anvil! And went boating in what kind of toy boat? ¡Nagival! And last but not least... What was that man that guessed Penny's weight at 98 pounds? ¡Aliars! ¡Oh, no! ¡Aliars! ¡Aliars! Hey, kids, let's have some fun with a scramble word. ¡Aliars! ¡Aliars! That word doesn't look like much fun. Can't we have a fun word? R-E-C-R-E-A-T-I-O-M Recreation. Let's see how much fun we can get out of the word recreation. When you run together you have a... R-R-A-C-E-C-R-E-T-I-E-C-R-A-C-R-A-C-R-E-C-R-A-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-A-C-R-A-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E! Nice may not be a recreation, but it sure fits. ¡Y ahora diremos la palabra eres! ¡Así no es, papá! ¡Ahora traduzca la palabra al citrán! ¡Y ahora diga no ir! ¿Y cómo se dice con vez? ¿Y cómo se dice en inglés balsa? ¿Y qué pasa si la balsa tiene un agujero? ¡Lo siento, papá! ¡No pude resistirlo! ¡Así no se trata aún! ¡Pare! ¡Vamos! ¡Quiero ver una palabra revuelta! ¡Así que está revuelta! ¿Cuál es esa palabra? ¡Te la mostraré! Bueno, miren eso. Theater, ¿qué quiere decir? Teatro. Vamos a estudiar un poco inglés usando la palabra teatro. ¡Veamos con la letra T! ¡Dream! ¿Qué quiere decir árbol? ¡Con la H! ¡Ar! Significa sombrero. Ahora, ¿cómo se dice calor? ¡Sí! ¡Y ahora la palabra arte! ¡Ar! ¿Y cómo se dice lágrima? ¡Sí! ¡Y ahora adivinen cómo se dice rata! ¡Rat! ¿Cómo se llama la bebida que se toma a las cinco? ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Fitter! ¡Fitter! ¿Ya vieron cuántas palabras sacamos usando la palabra theater? ¡Fitter! ¿Les gustaría jugar con las palabras? ¡Jamás adivinarían cuál es esta palabra! ¡Vamos, palabra, ayúdame un poco! ¡Es la palabra alfabeto! ¡Y conozco el lugar indicado para ella! ¡Obtenemos este alfabeto! ¿Dónde es el alfabeto? ¡Veamos qué palabras en inglés se pueden formar con este alfabeto! ¡Vamos! ¿Qué dicen? ¡Sí! ¿Cómo se le llama a un chimpancé? ¡Ey! ¿Dónde sentan las mamás a su bebé? ¡No! ¿Cómo le dicen a su mejor compañero? ¡Ah! ¿Qué es lo que se pone en la cabeza? ¡Ah! ¿Qué hicieron con su almuerzo? ¡Ey! ¿Y qué les gustaría hacer con el otro equipo? ¡Sí! ¿Qué les gustaría hacer con la fruta? ¡Sí! ¿Y dónde se sientan a comer? ¡Veamos! ¡Alfabeto! Pueden formar muchas palabras a partir de la palabra alfabeto. ¡Qué! ¡Alfabeto! ¿Cómo? ¡Alfabeto! Muy bien, ¿están listos para nuestra divertida sección de adivinanzas? ¡Sí! Muy bien, pues empecemos. Un momento, he visto antes esta palabra y ustedes también. Esta por aquí, esta acá, esta por aquí y esta por acá. Y aquí tienen Factory, que es fábrica. ¡Continuemos! ¿Dónde se refugiaban los andados en el oeste? ¡Fort! ¿Y a quién utilizan los estudios de televisión para sus películas? ¡Aftor! ¿En qué se van conduciendo a la fábrica? ¡Aftor! ¿Y me pueden decir cuál es su pertenencia favorita? ¡Tor! ¿Qué usan para mover su bote? ¡Aftor! ¿Y qué está hecho de hule para navegar? ¡Avarrant! Y por último, ¿en dónde se hacen los juguetes? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pues en la fábrica! ¡Buenas veces se gana y a veces se pierde! ¿Quieren una adivinanza? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pero será una adivinanza en inglés! ¡No! ¡Esperen un momento! ¡Les mostraré algo! ¡Muevan esta aquí, esta aquí, esta acá y esta aquí! ¡Él mandó la nota a Honey! ¿Me creerán que todas estas palabras provienen de una sola palabra? ¡No! Honestamente, provienen de honestidad. Me quitaré para mostrarles. La H y la E vienen aquí. Y S, N, T van acá. La T, H, E van por aquí. Y N, O, T, E van por allá. Regresaremos la H, O, N, Y y tenemos Honesty, Honestidad. Ahora desearemos Honesty, Honestidad. ¡H, O, N, E, S, D, I! Chicos, ¿por qué no averiguan cuántas palabras más se pueden obtener con Honesty, Honestidad? Honestamente, claro. ¡Sí! Hola, ¿qué tal un juego de palabras en inglés? ¡Uy! Esa palabra la conozco. La M va aquí. La G, A, Z aquí. Y la I, N, E aquí. Y tienen Magazine. Ahora unas palabras con M. ¡Mis malo! ¡Mis laberinto! ¡Mis mío! Ahora unas palabras con la letra A. ¡Era otra vez! ¡Apuntad! ¡Amén! ¡Asombrad! Y denme unas con la letra G. ¡G! ¡Juego! ¡G! ¡Ganancia! ¡G! ¡Observar! ¿Y qué me dicen de algunas con la letra I? ¡G! ¡N! ¡Imag! ¡Imagen! Y ahora díganme unas con la letra N. ¡G! ¡Nombre! ¡G! ¡Regañar! ¡Y regaño es lo que recibirán si no estudian bien las palabras en inglés que empiecen con las letras del magazine! ¡Y ahora niños, hasta pronto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y got warm and much sleep! ¡All right! ¡What's the first letter in where? ¡W! ¡Now give me the first letter in Indian! ¡I! ¡Tell me the first letter in got! ¡G! ¡What letter starts warm? ¡W! ¡Give me the first letter in and! ¡A! ¡And which letter leads much! ¡M! ¡And what's the first letter in sleep! ¡S! ¡W! ¡I! ¡G! ¡W! ¡A! ¡M! ¡S! ¡Wig bombs! ¡That's right! ¡Wig bombs! ¡Where Indians got warm and much sleep! ¡Oh! ¡Wait a minute! You're a cheering section, not a groaning section! ¡Oh! ¡Yay! ¡That's better! Hola amigos, ¿saben qué hora es? Es hora de ordenar las palabras. ¡Hey, esperen! ¡Ahí viene el correo aéreo especial! A-A-T-R-C-H-E-T-U ¡A-P-P-R-C-T-U! ¡Vaya! ¡Eso sí que está enredado! ¡Prepárense! ¡Ahí viene la primera! ¡P! ¡P! ¡A! ¡A! ¡M! ¡R! ¡A! ¡A! ¡C! ¡D! ¡H! ¡H! ¡U! 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 Vamos a ver, amiguitos, cuántas otras palabras pueden formar con paracaídas. ¡A! ¡A! ¡N! ¡R! ¡Golpe! ¡Ha! ¡Gorra! ¡Tipo! ¡Hola chicos! ¿Qué les parece si jugamos con las palabras? ¡No vemos nada! ¡Pareceré en un momento y la verán ahora! ¡Uf! ¡Esa no es una palabra! ¿Eso crees? ¡Pues muy bien! ¡Déme una R! ¡R! ¡Una I! ¡I! ¡Una D! ¡D! ¡Ahora otra D! ¡D! ¡Una L! ¡Una L! ¡Y por último una E! ¡E! ¡Y tenemos R, I, D, 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 L, E! ¡Riddle que quiere decir acertijo! ¡Acertijo! ¡Aaah! ¡Estas son algunas palabras que se pueden formarles a ese significado como esta! ¡Lir párpado! ¡Lir! ¡Vir hacer! ¡R! 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 ¡Montar! ¡R! ¡R! ¡Mentir! ¡R! 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 ¡Auch! ¿Y saben de qué color está mi tobillo chicos? ¡R! ¡R! ¡Vamos chicos! ¡Muéstenles la palabra revuelta! ¡Esa sí que es una palabra revuelta! ¡Ahora veamos cómo se deletrea! ¡V! ¡A! ¡L! ¡E! ¡N! ¡T! ¡I! ¡N! ¡P! ¡Valentine! ¡Que en español quiere decir Valentín! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hablemos un poco de San Valentín! ¿Algunas tarjetas se entregan por? ¡Valancaneta! Las que vienen de otro país son... ¡Tranjeras! ¿Algunas tarjetas llegaron demasiado tarde? ¿Algunas otras parecen... ¡Malignas! ¿En cambio otras son muy... ¡Limpias! ¿Algunas son un... ¡Ten! ¿Algunas dedicatorias son un... ¡Invento! ¿Y el año pasado solo recibí... ¡Nine! ¡Nueve! ¿Los chocolates de regalo casi siempre se los... ¡Invento! ¿Comieron? ¡Ay! No sé por qué de repente me dio tanta hambre... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal si aprendemos palabras? ¡Sí! ¡Ay! Sé que es muy divertido y también es fácil, amigos. Vamos a ver qué tenemos ahora. ¡D-R-A-W-U-R-R! ¡R-O-O-O! En español quiere decir cajón. Y ahora... ¡D-R-A-W-U! ¡R-O-O! ¡Dibujar! ¡Y D-E-A-R! ¡Sí! ¡Querido! ¡R-A-W-U! ¡O-O! ¡Crudo! ¡Y también R-E-A-R! ¡R-E-A-R! ¡Cocido! ¡Tenemos A-R-E! ¡A-R! ¡Somos! ¡Escriban W-E-A-R! ¡W-E-A-R! ¡SAR! ¡W-A-D-E! ¡W-E-A-B-E-A! ¡Y tenemos E-A-R! ¡E-A-R! ¡R-E! ¡R-E-A-R! ¡Recompensa! Muy bien amigos, ya ven que lo logramos. ¡Sí! ¡Sí muchachos, observen el marcador de ensalada de palabras! Hoy es la palabra elegante, desordenada desde luego. ¡Vamos a ordenarla en inglés! ¡Elegante! ¡Muy bien! Ahora veamos cuántas palabras podemos formar con ella. ¿Todos listos? ¡Águila! ¡Mingo! ¡Angila! ¡Mingo! ¡Pierna! ¡Dejar! ¡Bien! ¡Tarde! ¡Conseguir! ¡Ven! ¡Suave! ¡Y aún hay más! ¡Hormiga! ¡Edad! ¡Agente! ¡Ángel! ¡Lindio! ¡Reñir! ¡Red! ¡Y hay más! ¡Sí! ¡Vill! ¡Heredar! ¡Cuento! ¡Ay cuántas palabras! ¡Van veinte y aún hay más elegantes! Escuchen, amigos, vean cuántas más pueden recordar Y también cuántas palabras nuevas pueden formar Inténtenlo, es divertido, ¿verdad, muchachos? ¡Sí! Estoy exceso Cuando yo era niño jugaba un juego de dibujos llamado círculos y cuadros Y aquí entre nos aún me gusta jugarlo Para los círculos pueden usar un compás Pueden hacer sus trazos con lapas vacías u otros objetos redondos O pueden hacerlo a mano Para los cuadros se puede usar una regla Haciendo los cuatro lados iguales O se pueden hacer con una caja cuadrada O la mejor forma de todas, a mano Cuando se dibuja a mano, es posible que las líneas no sean exactas Pero el dibujo tendrá carácter Divirtámonos haciendo círculos Dibujamos uno grande y tres pequeños Ahora usen su imaginación y traten de hacer algo de esto Tres niños mirando sobre una gigantesca bola de playa O siete diferentes tamaños de círculos dibujados así Parecen una ridícula huella de pie Bien, ahora hagamos algunos círculos y cuadros Dibujen tres cuadros Tres más pequeños aquí Otro aquí Otro más pequeñín aquí Tres círculos aquí Y aquí unos detalles finales Eso es Y ya han dibujado una locomotora con solo círculos y cuadros Oh, Pedro con sus círculos y cuadros ¿Te refieres a dibujar círculos y cuadros como cuando éramos niños? Pensé que Pedro ya había superado esa etapa Él jamás superará círculos y cuadros Creo que esa es una de las razones por las que lo amo Hola niños ¿Tienen listo su lápiz y papel? Llegó la hora de dibujar con Pablo Mármol Ese soy yo Y este es mi pizarrón mágico ¿Recuerdan que les dije que Pedro era cuadrado? En realidad tiene seis rectángulos y dos círculos Ya basta enano, hacete posar en tu pizarrón mágico Pero no te burles Bien, ¿a qué te refieres con seis rectángulos y dos círculos, eh? Te enseñaré Aunque no lo crean, eso sería Pedro Picapiedra Comenzaremos con el más grande Su cuerpo El número cinco es su brazo El número cuatro su cabeza El número tres su pierna El número dos su pie Y el último, el más pequeño, es su nariz ¿Captan la idea, niños? Continúa Pablo, esta posición no es muy cómoda Ah, lo siento De aquí en adelante solo tienen que llenar los detalles El cabello, la oreja, la boca, los dedos Además su camisa, la corbata Y recuerden, niños Seis rectángulos ¿Y para qué son los dos círculos? Ah, lo siento, Pedro, lo olvidé ¿Un círculo es tu ojo? Sí ¿Y para qué es el más grande? Es para tu característica más importante, Pedro Ay, qué gracioso, enano, qué gracioso Recuerden, niños, son seis rectángulos Pablo, uno se está haciendo en dificultad El círculo más grande es Para la mano de Pedro Algo divertido en el dibujo Es que cuando ya has dibujado algo Es fácil convertirlo en otras cosas Tengo una idea Dibujemos un foco como este Primero se hace un círculo Luego un cuadro Ahora la rosca Y tenemos un foco Ahora borremos la rosca Dibujemos un cuello Una corbata Un círculo para la nariz Dos círculos para los ojos Y un poco de cabello Una boca muy sonriente Y para que se vea muy tonto Tendrá los ojos torcidos Vamos, no dije que se viera tan tonto Bueno, ahora borremos todo Excepto el círculo y el cuadro original Lo siento, pero tenemos mucho que hacer Ahora pongan el papel de lado Pónganle un ojo Y la pupila del ojo Una nariz Una oreja Una boca Cabello Y tenemos una cara divertida Después giramos la cara Borramos el ojo La nariz La oreja La boca Y el cabello Le ponemos piernas y pies Una boca Un bigote Y un par de ojos Oh, disculpe Ya está Perfecto Y ahora tenemos a nuestro amigo Esmo Casi perfecto ¿Se animan ustedes a ayudarme? Dibujemos unos trazos Para formar mi nuevo troncomóvil Primero empecemos con los deumáticos De enfrente De atrás Y ahora agregamos los ejes ¿Entendido? Bien Y para formar el auto Usaremos ese árbol Que está ya para nuestro modelo Solo imaginen que extraemos esa sección Y le damos vuelta Dibujen eso formando el auto ¿Entendido? Bien Ahora dibujemos el asiento Que es el rectángulo de aquí Otro rectángulo acá Para los pies Y dos rectángulos más Para el volante y el chasis Y recuerden El auto puede ser como quieran Uno pequeño como este O pueden dibujar otro Con los neumáticos más separados Agreguen una plataforma Y barandales Y se tiene un camión O agreguen un cuadrado mediano Y es una camioneta O un cuadrado mayor Y obtendrán una super tronco camper Todo en base al primer dibujo Parte de la diversión es experimentar Con diferentes aspectos y tamaños Ah, pero no olviden su trazo básico Cuatro círculos Un eje de tronco Y cuatro rectángulos Oigan Este me gusta ¿Qué les parece si ustedes lo dibujan Y yo lo conduzco? Este día dibujaremos una mano Hagan esto Pongan su mano izquierda sobre un papel Y dibujen una línea alrededor Para obtener su forma ¿Ya lo hicieron? Ahora coloquen su mano derecha Sobre el papel Y dibujen una línea alrededor Con la otra mano Así Copiándolas de la mano Dibujen las uñas de esta forma Una Dos Tres Cuatro Y la del dedo gordo Ahora dibujen los nudillos Y cualquier otra línea Que se vea bien Ahora vean la palma de su mano Y pónganla junto a la otra mano Que dibujaron Dibujen las líneas Que están en la palma de su mano ¿Entienden la idea? Muy bien Usando la mano que no tiene lápiz Como modelo Dibujenla en poses diferentes La mejor forma de aprender Es viendo el objeto real Un momento Yo no soy una mano real Me referí a las manos de los niños Yo soy una mano animada Solo un dibujo No me referí a ti Pues no digas que soy real Cuando tú mismo me dibujaste Pero yo 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 Oh cielos Parece que yo creé Mi propio monstruo Y cobrotida No puedes engañar a los niños Ellos saben reconocer Una mano animada Hola amigos Soy yo Pebbles Voy a mostrarles un truco de dibujo Muy bonito Van a ver como crece un niño Frente a sus ojos De hecho ustedes son los que van a hacer Que esto suceda Necesitarán un lápiz Y cuatro hojas de papel copia Ese es el papel delgado Dibujen un círculo Ahora pongan el cuello aquí Y aproximadamente a la mitad del círculo Pongan las orejas Ahora hagan dos copias de esto Primero el círculo El cuello Y las orejas Y otra copia El círculo El cuello Y las orejas Ahora coloquen la hoja en blanco Sobre cualquiera de las cabezas Y dibujen en medio una nariz Dos ojos Y una boca Este es el secreto Deslicen la cara que acaban de hacer Detrás del dibujo de la cabeza Muevan la cara hasta abajo de la cabeza Y repitan la nariz Los ojos Y la boca Y tienen un niño Ahora pónganle la hoja cabeza Con la nariz en el centro de la cabeza Pónganle cabello Y ya tienen un adolescente Ahora para el anciano Una vez más Coloquen la cara un poco más arriba Que la última vez Un poco de cabello Ceja Bigote y barba Y ahí tienen a un anciano Ahí la tienen Su propia máquina de dibujar Tal vez hemos descubierto la fuente de la juventud Hola soy Bambam Hoy voy a enseñarles Cómo dibujar piernas Hay muchas clases de piernas Hay piernas muy muy largas y delgadas Como las que sostienen a una jirafa Y hay otra clase que les haría pensar Que tienen resortes adentro Esas son las patas de las ranas Y luego hay piernas 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 Y más piernas Más de 100 piernas Para un solo animalito Oye Eso no te afecta a ti ¿O sí? No Claro que no me afecta Tienes razón Como ven A veces las piernas que dibujan Nos dicen toda la acción Mi teoría se llama Piernas en acción Les mostraré Dibujen cuatro círculos para los cuerpos Y otro círculo para la cabeza Pero no demasiado juntos Es fácil dibujar las piernas Solamente hagan una línea doblada en la base Bien Haré el primer hombre parado Una pierna aquí Y la otra aquí Ahora vamos a hacer que el siguiente tire una patada Alzando una pierna Ahora Para que camine esta pierna hacia afuera Y la pierna trasera doblada Un poquito nada más Uno corriendo Bien La pierna delantera y la trasera Con las dos piernas dobladas ¿Ven? Al mover las piernas en posiciones diferentes Se puede hacer casi cualquier acción Incluyendo la siesta en el trabajo Oh, disculpenme Hola amigos Tienen papel y lápiz a la mano Hoy vamos a aprender las seis expresiones básicas Felicidad Tristeza Sorpresa preocupación, maldad y furia. Muy bien, dibujemos primero el círculo de la cara, la nariz y los ojos. El verdadero secreto de las expresiones se encuentra en las cejas y en la boca. ¿Está claro? Bueno, esa es la primera expresión, felicidad. Bueno, ahora quitemos la boca feliz y al cambiar la boca y ninguna otra cosa tendremos una expresión de tristeza. Ahora borren la boca triste, dibujen un rectángulo pequeño y tendrán una expresión de sorpresa. Ahora borren esa boca, agreguen una línea ondulada y tienen preocupación. Para las últimas dos expresiones tienen que cambiar las cejas y fruncir el ceño. Dibujar una gran sonrisa con dientes y tienen una expresión maligna. La última expresión tiene las cejas fruncidas, cambian la boca tristeza y ahí tienen furia. Si no pueden recordar cómo dibujar las seis expresiones, pueden practicar con un espejo. ¡Felicidad! ¡Tristeza! ¡Sorpresa! ¡Preocupación! ¡Maldad! ¡Y furia! ¡Oh! ¡Pero no tan curioso si su espejo es sensible! ¡Ja, ja, ja! Hoy les voy a enseñar cómo hacer que sus dibujos se muevan. Necesitarán una pluma o un lápiz y un bloc pequeño o un cuaderno de bolsillo. Uno como este, ¡ese lo mejor! Den la vuelta hasta la última hoja para que podamos hacer nuestro primer dibujo cerca de la orilla inferior. Dibujen un círculo para la cabeza, círculos para los ojos y una línea ondulada para la boca. Asegúrense de hacer sus trazos fuertes para que puedan verlos cuando los calquen. Muy bien, ahora denle la vuelta a la siguiente hoja sobre el primer dibujo. Dibujen muy poco cabello esta vez. Los ojos mirando hacia arriba. Y la boca con la lengua empezando a salir. Muy bien, demos vuelta a la siguiente hoja. Dibujen el cabello ahora más largo. Los ojos mirando hacia un lado. Y la boca con la lengua más grande que antes. Sigan calcando sobre sus últimos dibujos. Entre más dibujos hagan tendrán más movimiento. Ahora, para que sus dibujos se muevan o para que se hagan animados, empiecen con su primer dibujo. Y usando su pulgar para dar vuelta a las hojas dejen caer encima sus demás dibujos. ¿Ven? Ya hicieron su primer dibujo animado. Solo fíjense en un detalle al hacer sus propios dibujos animados. Denle un toque de realismo. ¡No! Hoy les mostraré lo importante que son las figuras rígidas para el dibujo. Veamos este dibujo de Bambam atrapando una pelota. Se imaginen tener ojos de rayos X. ¿Ven el esqueleto? Pues las figuras rígidas son como el esqueleto. Guías para los dibujos. Así es que preparen lápiz y papel y dibujen conmigo. Dibujaremos una figura rígida sentada en una roca. Primero la cabeza. Después el cuerpo y los brazos. Y por último, las piernas. Una vez que ya se tienen la posición que querían, lo único que queremos será agregarle los detalles como la cara y el cabello, el cuerpo, los brazos, las manos, las piernas y los pies. Pueden dibujar figuras rígidas en todas las posiciones. desde atrapando una pelota hasta sentarse en una roca. Así que recuerden, las figuras rígidas son la base de un buen dibujo. ¿Ven a lo que me refiero? Lo siento mucho, amigo. Bien, chicos. Preparen papel y lápiz y les enseñaré a dibujar una vista de ojo de pájaro. Digamos que son este pájaro de aquí. Si ven hacia abajo, verán esta lata sobre esta lata sobre esta lata. Y verán un pequeño círculo que será la lata pequeña. Dentro de un círculo grande que será la lata mediana. Dentro de un círculo más grande que será la lata grande. ¿Entendieron, chicos? Ahora dibujaremos una vista de pájaro de su mascota. No tienen que tener mascota. Lo haremos con este dibujo de Dino. Imagínense que están arriba de él mirando hacia abajo. Primero el círculo de la parte superior de su cabeza. Después, otro círculo para su boca. Y más tarde, una elipse alargada que corresponde a su cuerpo. Dibujen las pestañas, el pelo, patas, manchas y la cola. ¿Entendieron? Y para hacerlo más divertido, ¡personas! Primero dibujaremos la cabeza. Recuerden que está arriba mirando hacia abajo. Primero, aquí la nariz, las orejas y las cejas, los hongos y los pies. Claro que en algunos casos, como en el del señor Picapiedra, al dibujarle el estómago, no se le alcanzan a ver los pies. ¿Entienden lo que digo? ¡Cuidado, rocaluna! Recuerda, recuerda que yo también veo este programa. Vale. Hola chicos, tengan listos papel y lápiz. Hoy vamos a dibujar algo insólito. Aquí está el retrato de un delicioso pastel. ¿Cómo puedo mostrarles que está bueno? Pues dibujándole al pastel líneas curvas. Ustedes pueden ver el olor. Este tipo de cosas se llaman expresiones en las caricaturas. Aquí hay otra cosa más. Sin cambiarle la expresión de la cara, puedo cambiarle el estado de ánimo. Esto nos indica que está enfermo. Y para indicar que está cansado, solo le pongo algunas gotas de sudor. Y aún más cansado, solo agrego más gotas. Aquí hay otra. Esta expresión indica que no puede ver bien. Y en esta otra, se pregunta. ¿Creen poder recordarlas después? Bien. Esta otra expresión indica que está enamorado. Tener una buena idea. Mucho calor. Y esta es una que todos disfrutamos, solo dibujando unas cuantas setas. ¿Ven lo bien que sirven estas expresiones? Funciona mejor de lo que pensé. ¡Hola, muchachos! ¿Ya tienen su papel y su regla a la mano? Pues vengan a dibujar conmigo. ¿Alguna vez han tenido un dibujo que les gusta y que lo quieren agrandar? Es divertido copiar un dibujo igual al que ya tenían. Pues hoy les enseñaré a copiar y agrandar sus propios dibujos. Tomen su dibujo pequeñolito y como a este dibujo trácenle líneas horizontales, todas de izquierda a derecha, todas a una misma distancia, de esta forma. Ahora tracen líneas verticales, de arriba hacia abajo, con una misma separación, así. Cuando terminen de trazarlas, numeren estos cuadros y pónganle letras a estos. Ahora hagan lo mismo en el papel donde van a trazar el dibujo más grande, primero las horizontales y luego las verticales y no olviden numerarlos en la misma forma, así. Ahora todo lo que tienen que hacer es dibujar lo que ven en cada uno de los pequeños cuadros, en la misma forma solo que en los cuadros grandes. Empiezan por los ojos, las alas, el cuerpo y así continúan. No pueden equivocarse con estas líneas y cuadros guiándose. ¡Eh, papi! ¡Ven que bien funciona! ¡Ja, ja, ja, ja!